Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para el primer webinar de la serie de maestro que estaremos haciendo por las próximas ocho semanas. El primer webinar, Maestro Designer, Características Fundamentales y Nuevas Herramientas, comienza ahora y con mucho placer los dejo con Santiago Santocono. Gracias Ángel. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes a los que estén participando. Espero que estén todos bien en casa probablemente o trabajando, pero saludables por lo menos. Bueno, este es el primero de los webinars que estamos iniciando. En este caso vamos a hacer Sebastián Prodicheski, va a hacer una presentación sobre el Maestro Designer y algunas herramientas del Maestro Designer. Mi idea es hacer un poco una introducción para los que no conocen los sistemas por ahí más en profundidad, hacer una breve introducción y después pasar a Sebastián para que empiece a hablar sobre Designer específicamente. Bueno, Seba, si podés pasar el slide. Vamos a participar de, en este caso estamos, está Ángel que nos presentó, gracias Ángel. Y bueno, está Sebastián que va a hacer la presentación de Designer. Juan Del, que es de la parte de soporte que también va a estar contestando preguntas y ayudando. Y bueno, yo Santiago Santocono haciendo una breve introducción e explicación del sistema. Vamos a hablar brevemente de lo que son las soluciones gráficas de Avid. Toda la parte de productos de gráfica de Avid están desarrolladas para, digamos, varias aplicaciones diferentes. ¿Ok? Para lo que es gráfica clásica, para todo lo que es producción en vivo. Cuando digo gráfica clásica me refiero a gráficas de pantalla, gráficas on air. Pero también tenemos soluciones de gráfica para lo que es realidad aumentada, escenografía virtual, todo lo que es channel branding, para video walls también. ¿Ok? Hay varios productos destinados a ese tipo diferente de gráficas. Próximo slide se va. Gracias. Bueno, acá tenemos básicamente un diagrama bien simple mostrando las diferentes soluciones para esos distintos tipos de gráficas. ¿Ok? Todas las soluciones básicamente están basadas en un mismo core, en una misma herramienta y en un mismo software que se utiliza para todas esas soluciones. Dentro de las soluciones de estudio tenemos, digamos, lo que es maestro news, maestro virtual set, maestro realidad aumentada, maestro interactive, maestro powerball. Después tenemos la solución para master control room, que es maestro TX. Para noticias, maestro news. Y para deportes, maestro live. Pero todas estas herramientas tienen en común la parte del maestro core, o lo que llamamos nosotros maestro core, que es el maestro designer, la herramienta de diseño, que es la que vamos a ver un poco hoy con más profundidad. Y el maestro engine, que es el hardware, justamente, que se utiliza para renderer todos estos gráficos en tiempo real. En el maestro core tenemos, bueno, por un lado el hardware, como les mencioné, que es el maestro, tenemos dos versiones del hardware, el maestro engine y el maestro engine 4K. Cada uno con diferentes especificaciones. El maestro engine puede ser un sistema de uno o dos canales, puede trabajar en HD o en 3G, en 1080p, y en SDR o en HDR, o sea que podemos trabajar en producción en High Dynamic Range. Las salidas y entradas del equipo pueden ser en SDI, en NDI también, o en videos sobre IP, en estándar 2110, por ejemplo. El maestro engine 4K es un equipo más grande, que puede tener hasta 16 salidas en HD, 8 salidas en 1080p, en 3G, o dos salidas en UHD. Y puede trabajar también en SDI, en SDI, o en NDI, para hacer salidas sobre red. Sobre esos hardware, sobre los maestro engines, corre el software del maestro render engine, que es el software que justamente genera esas gráficas en tiempo real y, bueno, tiene varias propiedades con respecto a lo que puede hacer. ¿Ok? Trabajar en SR u HDR, como dijimos, en HD, en UHD, o en diferentes resoluciones, no estándar. No necesariamente podemos trabajar en resoluciones o en aspectos de 16, 9, sino que podemos trabajar en cualquier tipo de resolución para poder alimentar, por ejemplo, contenido con distintos video walls. También número ilimitado de layers en 2D y en 3D, 256 capas de escenas sobre cada una de las salidas de los equipos, y bueno, también conexiones a escenografías, a sistemas de tracking para escenografía virtual o para realidad aumentada. Aparte del maestro engine y del render engine, tenemos el maestro designer, que es el software de creación de gráficas que se utiliza para todas estas soluciones. ¿Ok? Para todo lo que es gráficas on-air, channel branding, estudios virtuales, realidad aumentada, gráficas para video walls, gráficas interactivas, o inclusive también gráficas para deportes. ¿Ok? Bien. Eso es un poco la parte de introducción del maestro core. ¿Ok? Acá podemos ver un diagrama bien simple, donde tenemos, digamos, el flujo de creación en el maestro designer, arriba a la izquierda. Después podemos ver que todas las gráficas se almacenan en un server centralizado, y luego esas gráficas se utilizan para lo que es la operación en vivo, controladas por las distintas herramientas, dependiendo del tipo de producción que se haga, que puede ser maestro news, maestro tx, maestro live, o maestro powerball, o virtual set, dependiendo del tipo de aplicación que se esté utilizando. Este es el software de autoría que tenemos dentro de lo que es las soluciones gráficas de Avid. Vamos a ver un poco cómo se distribuyen los paneles, cuáles son las propiedades que tenemos, y después vamos a ir a ver un poco cuáles son los nuevos features que tenemos en estas versiones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este layout, que es el layout con el que se nos abre el software, está organizado en cuatro paneles, en cuatro sectores es el que más vamos a usar. En el sector de arriba a la izquierda vamos a ver nuestros elementos organizados en forma de árbol, nuestras escenas, cada composición que hacemos dentro del maestro designer se llama escena, y estas escenas se organizan en forma de árbol. Lo vamos a ver arriba a la izquierda, arriba a la derecha podemos ver nuestro previo, que es en tiempo real, todo lo que vamos a ir generando respecto de importación de objetos, texturización, animación, iluminación, lo vamos a ver absolutamente todo en tiempo real, en esta pantalla que está arriba a la derecha, que es nuestro render engine, o motor de render, que va a simular lo que va a ser luego la salida de los maestros engine de los que hablaba Santiago antes. Abajo a la izquierda vamos a ver las propiedades de los objetos que vamos a ir seleccionando, cada objeto de nuestra escena tiene múltiples propiedades, algunas pueden ser relacionadas a la transformación, como posición, rotación y escala, algunas pueden ser relacionadas a texturas, algunas pueden ser relacionadas a luces, a cada una de estas columnas que tenemos acá en el designer, cada una es una propiedad o una herramienta que se le puede aplicar a cada tipo de objeto, así que cuando cliqueamos en cualquier propiedad la vamos a ver abajo a la izquierda, y abajo a la derecha tenemos nuestros assets, o los recursos con los que el maestro designer viene para ayudarnos a componer. Además de todos los recursos que tenemos de composición, ya sean geometrías, primitivas, cámaras, luces, acá tenemos los tipos de texturas, algunos materiales de muestra, algunos misceláneos que incluyan shaders para transformación de texturas, partículas, algún tipo de imágenes especiales, y después tenemos algún textile que tenemos también la posibilidad de hacer textos estilizados y guardarlos, todo esto forma parte de lo que son nuestros assets y son los recursos que tenemos. Además de todo esto podemos importar ya sea archivos o proyectos de After Effects, o archivos de Photoshop, o modelos 3D en múltiples formatos e integrarlos a nuestro diseño. Vamos a empezar creando una escena básica, vamos a ir a File, New Scene, y lo primero que vamos a ver es que tenemos distintos tipos de cámaras para utilizar. Podemos empezar trabajando con una escena 2D, con una cámara plana ortogonal sin profundidad, o podemos trabajar con una escena 3D. Esto es un poco para que tengan en cuenta que los templates que trae el software para empezar a trabajar. Después tenemos otros templates relacionados a aplicaciones específicas. Santa había mostrado que teníamos lo que es Powerwall, que es un template que lo podemos configurar para trabajar en resoluciones o en aspectos diferentes a lo que es HD o los aspectos clásicos con los que trabajamos para Donate Graphics. Cuando trabajamos con un template de Powerwall podemos hacer cualquier tipo de aspecto que se ajuste a lo que son las pantallas del estudio. Entonces eso ya nos viene como un template especial, porque ya sea para pantallas, para realidad aumentada, para deportes, para noticias, o para cualquier tipo de gráfica, el software de autoría es siempre maestro designer. Entonces nos da la posibilidad de, dependiendo del uso que hagamos de gráfica, utilizar algunos de estos templates. Para este webinar vamos a empezar utilizando cualquiera de los dos clásicos, que son el 2D o el 3D. Voy a empezar utilizando un template 2D. Esto nos va a traer lo que es un layer. Nosotros podemos organizar nuestro árbol de escena en layers. Estos layers cada uno tiene una cámara independiente. Si hacemos clic en el icono de la cámara vamos a ver que en este caso tenemos lo que se llama una cámara ortogonal, que es una cámara plana. Pero yo puedo agregar otro layer con una cámara 3D. Dentro de mis primitivas puedo decir, quiero agregar un segundo layer y este layer tiene una cámara 3D. Fíjense que el icono cambia y vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo agrego un cubo, fíjense, puedo arrastrar el elemento desde mis primitivas, ya sea al render engine o al árbol. Si agrego un cubo aquí, en una cámara ortogonal, si lo roto, no tiene perspectiva. En cambio, si lo agrego en una cámara 3D, vamos a desactivar el layer con la cámara 2D. Fíjense que al rotarlo tengo la perspectiva. Vamos a poner uno al lado del otro para que se vea la diferencia. Una cámara con perspectiva y una cámara sin perspectiva. Cada uno de estos layers es independiente respecto de cámaras. Quiere decir que yo puedo hacer clic en la cámara, como les había dicho al principio, siempre que cliquemos en cualquiera de las propiedades que tenemos en los objetos, nos va a aparecer abajo a la izquierda. Puedo clickear en la cámara, mover independientemente una cámara y puedo clickear en la otra cámara y mover independientemente la otra cámara. En este caso, al no tener profundidad, el Z no afecta. Vamos a ver rápidamente qué otros tipos de cámaras tenemos. Ya habíamos visto lo que es el free camera. Básicamente es una cámara 3D que nos permite orientarla en cualquier sentido, sin ningún tipo de anclaje. Pero podemos trabajar lo que es una perspective camera, que nos va a dar un target. Es una cámara orientada a un target específico. Entonces nosotros vamos a decir a dónde queremos que mire la cámara y la vamos a mover y la cámara siempre va a seguir el punto fijo al que está orientada. Sigue siendo una cámara 3D de libre movimiento. Lo que está orientado es el target de la cámara. Esto nos sirve mucho para generar animaciones que siempre estén mirando a un objeto sin necesidad de estar corrigiendo constantemente el pan, el tilt y el rol de la cámara. Otro tipo de cámara que tenemos es la cámara isométrica. Es una perspectiva 2.5D, podemos decirle, porque podemos ver la profundidad del objeto, pero es una falsa perspectiva. Esto nos va a servir para algún tipo de diseño específico cuando querramos lograr este efecto, sin necesidad de hacer demasiados cambios, excepto aplicar este tipo de cámara. Y después tenemos el window camera, que particularmente la cámara ortogonal ya la habíamos visto. Y el window camera, que es un tipo de cámara que se utiliza para cuando trabajamos con realidad aumentada. Podemos generar que la pantalla de nuestro estudio sea una continuación de la realidad aumentada. Entonces podemos ya sea introducir elementos virtuales del estudio a nuestra pantalla o sacarlos de nuestra pantalla al estudio. Para eso, el layer tiene que estar seteado con lo que se llama window camera. Esto es una introducción rápida a lo que es lo básico de composición, que es el layer con sus propiedades de render y sus cámaras. Acá estamos. Podemos cliquear en el elemento y podemos ver las propiedades de render. Por ejemplo, el blending mode. Hay muchas propiedades que son comunes a mucho software de diseño. Y vamos a ver algunas cosas básicas respecto de cómo funciona el render engine de Avid. Respecto, por lo menos, a algo importante que es la jerarquía de render. Nosotros podemos tener, por ejemplo, dos objetos en nuestra escena. Voy a eliminar temporalmente el cubo. Voy a agregar dos rectángulos. Y voy a ponerle un color a uno. Y voy a agregar un segundo rectángulo y dejarlo en blanco. Fíjense que el rectángulo que está en blanco está siendo rendereado por delante del que está pintado en fucsia. Esto es porque la jerarquía de render dentro del render engine es que el elemento que está por debajo está por delante. Ahora, si yo este segundo rectángulo lo pongo encima, queda por detrás. Eso es importante tener en cuenta que la jerarquía del render, que se renderea por delante de qué, está dada por las propiedades del layer y está dada también por la jerarquía en el árbol. Y la tercera propiedad que va a definir qué objeto está por delante de cuál, es la posición en el eje Z, que es nuestra profundidad. Yo puedo poner este elemento por detrás en el árbol, pero lo puedo adelantar en el eje Z. De alguna manera estoy rompiendo la regla de que este elemento esté por detrás, porque es cierto, está por encima, lo cual en el render lo coloca por detrás. Pero si yo modifico la posición Z, fíjense que acá tenemos posición X, Y, Z, y la rotación y la escala para modificar. Si yo lo adelanto en Z, a pesar de que está por detrás, el objeto queda por delante. Esto es un poco una introducción a lo que es las reglas del render que tenemos dentro de nuestro motor de render, que es el render engine. Dentro de lo que son las propiedades de los objetos, vamos a ver muy rápido las propiedades que tenemos. Tenemos primero el objeto en sí, cuando clickeamos en la caja amarilla podemos ver las propiedades ya sea de visibilidad, vamos a hacerlo un poco más grande. La visibilidad, la opacidad, el modo de blending, después podemos pasar a ver algunas propiedades más, como la posición, rotación y escala, que las tenemos accesibles acá desde este acceso directo. Son lo que más vamos a trabajar, opacidad, posición, rotación y escala. Acá podemos rotar y escalar. ¿De qué otra manera podemos acceder a las propiedades de posición, rotación y escala? Podemos hacer clic derecho y acá nos aparece un menú para elegir posición, rotación o escala. Entonces puedo cambiar a rotación y ahora puedo rotar el objeto. Puedo cambiar a escala, siempre haciendo clic derecho y voy a poder escalar. Otra manera de hacerlo es a través del menú que tenemos a la derecha, que es un menú de shortcuts, donde también tenemos la posibilidad de ir cambiando entre posición, rotación y escala. Y tenemos también la posibilidad de usar shortcuts. Si ustedes se paran encima con el mouse van a poder ver que si yo hago Shift T, me cambia a posición, siempre parado sobre el objeto. Y ahí puedo cambiar, y si hago Shift R me cambia a rotación, etc. Eso es cómo trabajar básicamente lo que es las herramientas de composición fundamentales que usamos en cualquier software. Vamos a avanzar un poco más, algunas propiedades un poco más avanzadas. Si seguimos en la columna tenemos las propiedades de lo que es el shape. Esta columna representa la forma en sí con la que estamos trabajando, en este caso es un rectángulo. Entonces si vamos a arrastrar un cubo, vamos a ver que el cubo tiene otro tipo de propiedades. Voy a reemplazar la cámara de la escena por una cámara 3D. Y vamos a ver que el cubo en sí tiene otro tipo de propiedades cuando voy a la columna shape. Más avanzadas, por ejemplo, puedo elegir dibujar o ocultar cada una de las caras. Y conforme vamos avanzando en la complejidad de cada uno de estos assets, o de estas primitivas, mejor dicho, vamos a ver nuevas propiedades. Ya introduciéndonos en lo que es el maestro designer, a diferencia del 3D designer que era nuestro software anterior, no sé si alguno de estos todavía lo está usando. Aparecen formas avanzadas como el super cubo, que ya tiene propiedades relacionadas a lo que es los bordes, nos permite redondear los bordes, una especie de chamfer box. Podemos escalarlo en la escala que querramos, ya sea profundidad, alto o ancho, y también podemos generar una perforación. Podemos calarlo. Entonces, vamos a ir viendo que, conforme vamos seleccionando distintos tipos de elementos de nuestras primitivas, cada uno va a tener propiedades más avanzadas. Estos elementos que tenemos acá responden a lo que son las formas básicas de modelado paramétrico dentro del 3D. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dejar hacer un tipo de modelado básico modificando propiedades de los parámetros de la forma, ya sea la cantidad de lados, esto es algo que vamos a ver en todos los elementos, lados y segmentos, para darle más o menos resolución al objeto, ya sea una esfera, algunos nos permiten generar algunas propiedades más, todo siempre relacionado al tipo de forma que tengamos. En este caso tengo un cilindro, vamos a ver si lo podemos iluminar un poco mejor. Ahí está. En este caso tenemos un cilindro, el cilindro tiene algunas propiedades, si vamos a la columna Shape, que lo permiten, como en cualquier software 3D, generar una forma de tubo, también podemos trabajar con los segmentos y la resolución del objeto. Fíjense que todos los objetos que tenemos, cualquiera de ellos que seleccionemos, además de tener estas propiedades de segmentos y lados, y la posibilidad de calarlos, y la posibilidad de escalarlos, y de ocultar algunas caras, también tenemos algo que es muy importante, que es el modo de polidono. Podemos ver ya sea el fil, podemos ver las líneas, o podemos ver los puntos. Y así es como va a ser renderido el objeto, en su composición final, dependiendo de lo que tengamos seleccionado acá. Después tenemos una opción, que es Cool Faces, que es para ocultar las caras, que no están en este momento, de frente a la cámara. ¿Qué quiere decir? El motor de render, está ocultando todo, lo que no se ve, de frente a la cámara, y esto mejora la performance, del motor de render. Entonces, esto es lo que es el Cool Faces, dentro de lo que es la columna Shape. No vamos a ir objeto por objeto, porque hay muchos objetos, con muchas propiedades, pero para tener un poco una idea. Y la otra propiedad importante, que está dentro del Shape, es el Center Modification. Fíjense que nuestro objeto está, voy a agregar un cubo, para que se vea un poco mejor. Nuestro objeto está, en este momento, orientado al centro. ¿Ok? El pivot está en el centro del objeto. Ahora, yo puedo cambiarlo a la izquierda, lo puedo cambiar a la derecha, vamos a hacerlo con un rectángulo, que se va a notar más. Lo puedo cambiar a la izquierda, a la derecha, bueno, y obviamente también arriba, derecha, y en Z también, si el objeto tiene profundidad, tengo la posibilidad de hacer esto. Otra manera de cambiar el pivot, es, dentro de lo que es el Transformation Strip, o la línea de transformación, podemos elegir, en vez de modificar el objeto, modificar el pivot. Y ahí tengo la posibilidad de mover, libremente el pivot, a la posición que yo quiera. Entonces, no necesariamente, tengo que anclarme, en las posiciones, que me ofrece el objeto, por default. Sino que puedo, elegir rotarlo, desde cualquier posición. Puedo trabajar independientemente, objeto y pivot. Vamos a, avanzar un poco más. Ya vimos, algunas propiedades del Shape. Cada uno de estos objetos, va a tener propiedades diferentes. La transformación, es, las mismas propiedades que accedemos, en esta línea de acceso directo, las podemos acceder, haciendo clic, en el icono de transformación. Y vamos a los colores. Colores. Dentro de lo que son los colores, tenemos dos tipos de colores. Este es un color material, quiere decir, que se va a ver afectado por la luz. Si yo roto esta luz infinita, que tengo en la escena, se va a ver afectado. También puedo, fíjense que tenemos, cuatro canales del color. El diffuse, que es el color de la superficie. El specular, que es el color, de la reflexión de la luz. Pueden ser dos colores independientes entre sí. Fíjense como la superficie es verde, y el punto de luz, el punto donde pega la luz es fucsia. La emisión, podemos modificar la emisión. Esto no va a generar que el elemento, que el objeto emita luz, que afecte a otros objetos, que estén cerca, sino que va solamente a trabajar sobre el aspecto. Quiere decir que, cuando yo subo la emisión de la esfera, la esfera no emite luz. Solamente cambia su aspecto, a un aspecto de un objeto que emite luz. Y la otra preferencia que tenemos dentro de los materiales, es el ambient. Que es, digamos, la luz ambiente en la que este objeto se encuentra. Yo puedo simular una luz ambiental alta, para un objeto que se ve oscuro. Más allá de la iluminación que yo haya seteado dentro de mi escena. Dentro de lo que son materiales, también tenemos la opción de trabajar materiales planos. Si yo desactivo la opción Shaded, o ya sea, voy acá y pongo nuevo color, es lo mismo, la voy a desactivar, y ahora el objeto tiene un color plano. Que lo puedo ir cambiando, como quiera. Entonces, cuando activo Shaded, se convierte en un color material, cuando desactivo Shaded, se convierte en un color plano. Ahora, para los que ya están trabajando con Designer, esto es un poco redundante, ya lo vienen haciendo, pero, esta versión, o las versiones más nuevas de Designer, para los que estén trabajando con versiones anteriores, nos trae la opción de lo que se llama Pixel Lighting. Voy a acercar una luz puntual al objeto, para generar un rebote de luz especular. Entonces, vamos a ver ese punto de luz ahí, que tenemos ahí. Voy a desactivar un segundo la luz infinita, voy a las propiedades, la apago, y solamente me quedo con este punto, esta emisión de luz. Ahora, si yo estuviese trabajando con un objeto mucho más simple en resolución, lo que me va a pasar es que, esta luz se va a ver muy difuminada. ¿Por qué? Porque la cantidad de lados que tiene el objeto, es muy poco para poder hacer una interpretación, en su superficie, precisa de lo que es la luz. Anteriormente, la única manera de arreglar esto, era incrementar la cantidad de polígonos de mi objeto. Por ejemplo, yo puedo trabajar con un supercubo, también me puede pasar lo mismo, y van a ver que el supercubo tiene muy pocos polígonos cuando lo agrego. ¿Para qué? Por un tema de performance, yo después puedo aumentar si quiero la cantidad de polígonos. Pero, fíjense que yo acerco la luz y no veo el punto de luz. Veo como una especie de luz absoluta, no veo el punto de luz bien definido sobre la cara del objeto. Ahora, para verlo bien definido, tengo que agregarle más segmentos al objeto. Entonces puedo agregarle 50 segmentos en cada lado, y ahí fíjense cómo ya el punto de luz apareció preciso. Ahí sí veo con definición el punto de luz. ¿Pero qué pasa? Al agregar más segmentos, el objeto se vuelve más pesado de renderar. Lo voy a volver a como estaba. ¿Qué otra manera tengo para generar una mejor interpretación de la iluminación? Desde el material, en el maestro designer, tenemos una opción que se llama pixel lighting. El pixel lighting nos permite, sin necesidad de aumentar la cantidad de polígonos, generar una interpretación correcta de la luz sobre la superficie. Esto ya es entrando en uno de los nuevos features que tenemos dentro del maestro designer, para quienes no lo conocían. Entonces, voy al material, activo el pixel lighting, y esto, sin necesidad de modificar el objeto, de modificar la cantidad de caras, va a ser una interpretación correcta de la iluminación sobre la superficie. Dentro de lo que son las propiedades del objeto, las principales, tenemos dos propiedades nuevas en esta versión, que tienen que ver con, fíjense, las van a ver acá, el motion blur, y el scissor mask. El motion blur, nos va a permitir aplicar, justamente, motion blur a nuestro objeto animado. Voy a, por ejemplo, agregar un cubo, le voy a generar una animación de rotación en loop. Fíjense que vengo acá a la rotación en Y, con control y click, agrego un keyframe en mi línea de tiempo, aquí abajo lo que tenemos es la línea de tiempo, o puedo ir aquí y poner set key, y va a ser un keyframe de este valor en esta posición de la línea de tiempo. Voy a avanzar al cuadro 50, y voy a cambiar la rotación a que sea en vez de 0 grados, 360 grados, y control click, o control, o click set key, y eso genera la rotación del objeto. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos aplicar este objeto motion blur, entonces puedo venir a las propiedades principales, esto ya es un nuevo feature, y puedo activar lo que se llama motion blur. Cuando lo activo, y hago play del objeto, ahora estoy viendo el objeto con motion blur. Voy a generar dos cubos uno al lado del otro, para que se vea la diferencia con y sin, copio y pego el mismo cubo, lo pongo al lado, a el de la izquierda le voy a dejar el motion blur activado, el de la derecha no, hago play de los dos, y fíjense que el cubo de la derecha nunca pierde resolución, el cubo de la izquierda tiene un motion blur. ¿Cómo aumento la cantidad de blur? Tengo que ir al layer, el layer es el que maneja la cantidad de blur, porque lo que nosotros apliquemos en el layer, se lo va a aplicar a todos los objetos, quiere decir que la cantidad de motion blur que le vamos a aplicar al layer, se la aplica a todos los objetos que tengan activado su motion blur. Tiene que ser siempre la misma, porque todos comparten un mismo entorno. Fíjense que en el layer, en las propiedades, tengo el motion blur y la fuerza que está aplicada. Lo voy a aumentar a 5, para que se note mucho más, y ahí se puede ver con mucha más claridad como el objeto de la izquierda tiene motion blur aplicado, y el objeto de la derecha no lo tiene. Tenemos dos modos de motion blur, Fastest que va a hacer que va a trabajar más sobre la performance, y Nicest va a trabajar más sobre la precisión, pero a su vez va a consumir un poco más de recursos. Tenemos lo que se llama Scissor Mask, que es la posibilidad de generar una máscara de tipo wipe en cualquiera de las direcciones. Esto no solamente aplica para objetos, sino que aplica para grupos. Fíjense que estoy moviendo en la dirección left, en la dirección right. Puedo mover en dos direcciones en simultáneo, si quisiera, mediante keyframes. Y no solamente es para un objeto, sino que puede ser para un grupo. Yo puedo tener un segundo objeto acá, que puede ser parte de mi composición. Y los voy a colocar en un grupo, los voy a agrupar, los selecciono juntos, clic derecho, group container. Y a todo este grupo, que tiene varios objetos, le voy a aplicar el Scissor Mask. Entonces yo puedo enmascarar toda mi composición. Fíjense que si se le aplica el grupo, se lo tengo que desactivar a cada elemento por separado, porque si no hay un conflicto. Pero si yo no se lo aplico a los elementos por separado, y se lo aplico al grupo, puedo enmascarar todo, toda una composición y hacer una animación rápida de entrada y de salida, o de transición de texto, por ejemplo. No tengo que generar un objeto que sea máscara, un objeto enmascarado, animar el objeto que es máscara, sino directamente, coloco todo en un grupo, habilito el Scissor Mask, y animo lo que es el Scissor Mask. Ya sean texturas procedurales que vienen con el maestro designer, como checkers, que es para generar este tipo de cuadriculados. Obviamente, todas las texturas tienen lo que son coordenadas, fíjense que tienen coordenadas de mapeo, que ustedes ya las deben conocer de otros softwares, o cualquiera que haya sido diseñador, tuvo que trabajar coordenadas de mapeo, que es, por ejemplo, la cantidad de repeticiones que quiera, que tenga, la puedo rotar, y este tipo de texturas que ustedes van a ver acá, con estos íconos como el checkers, cross, line, son texturas procedurales que podemos trabajar dentro del mismo maestro designer, antes, e incluso los gradientes. Tenemos la posibilidad de generar gradientes, ya no solamente con tres colores, o con dos colores, sino con... la cantidad de colores que nosotros querramos, y cada uno de estos puntos va a ser, un punto independiente, de nuestro gradiente. Posición externa, no tengo que ir a ningún software a generar un gradiente, importarlo, y después aplicárselo a un objeto, sino que puedo... ...trabajar tranquilamente el gradiente, incluso, cada uno de estos puntos, de estos stops, o de estos puntos del gradiente, puede tener propiedades de alfa, y utilizarlo como máscara de algo. Entonces, ya esto nos ahorra mucho trabajo respecto... ...generar este tipo de texturas... ...y al fondo. Entonces, esto mismo lo puedo repetir varias veces, cambiar el ancho de las líneas, y puedo generar este tipo de máscaras, directamente en el maestro designer, sin necesitar una secuencia de ninguno de los softwares, ya sea de líneas, ya sea de líneas, o... ...como imágenes, puedo seleccionar cualquier imagen... ...y mapearla dentro de mi objeto. Puedo seleccionar también una secuencia. Vamos a buscar a ver si tengo alguna secuencia dentro de mis texturas. Esta secuencia que está siendo reproducida bastante rápido, pero es un... Bueno, vamos a ver los clips, podemos cargar un archivo de clip, una película, hacer play tranquilamente, y podemos cargar una señal de video en vivo también. Podemos usar una señal de video en vivo como parte de nuestra composición. Y... ...lo que trae como novedad la nueva versión de maestro designer que está a punto de lanzarse, es que también podemos reproducir NDI, que es señales de... Podemos tener un reproductor en cualquier lugar de nuestro entorno, o una llamada por Skype, e insertar ese video como textura. Pero esto ya es una versión que está en trabajo, para el año que viene. Ya vamos a poder trabajar ese tipo de señales, entonces podemos tomar señales de video, o videos que estamos reproduciendo en otros softwares, e insertarlos en nuestra composición. Tengo un objeto, que es el objeto A, y voy a crear un segundo objeto, que es el objeto B. Ok. El objeto no es que está enmascarando, sino que está oscuro. Vamos a ponerle un color para que se vea. Entonces tengo el objeto A y el objeto B. En las versiones anteriores, nosotros teníamos dos canales de máscaras, para los que estaban trabajando todavía con versiones viejas, que solamente nos permitía aplicar dos máscaras en simultáneo, el canal A y el canal B. Ahora tenemos la posibilidad de aplicar relaciones de máscaras infinitas. Y es tan simple como seleccionar el objeto que yo quiero que sea máscara, hacer clic derecho en la columna de máscara, y definirlo como máscara. Vamos a ponerle un nombre. Máscara. Y ahora voy a cualquier objeto de mi escena, y le puedo aplicar máscara interna, Inside Mask, que es el objeto enmascarado en la intersección, y Outside Mask, es que el objeto no existe fuera de la intersección. Voy a poner Inside Mask. Ahora apago mi máscara, y fíjense que el objeto está enmascarando. Ahora voy a agregar un segundo objeto. Voy a agregar este objeto que está acá, que es una de las nuevas formas. Fíjense que tenemos la posibilidad de trabajar también formas vectores, no solamente 3D, sino de modelar vectores. Tenemos dos herramientas de modelar vectores. Uno parte de una forma rectangular, y nos permite trabajar cada uno de los los vértices por separado, para generar distintos tipos de gráficas, animarlos. Entonces, esta es una de las modificaciones que trae las nuevas versiones, dentro de lo que es modelado paramétrico, en este caso es un vector, y también podemos trabajar trabajando desde un polígono con, se llama NGOM, porque no tiene una cantidad específica de lados, podemos trabajar cualquier cantidad de lados, en base a ese polígono, modelar este tipo de formas, pero son vectores, con lo cual los puedo utilizar como máscaras, los puedo escalar al tamaño que quiera, y demás. Tengan en cuenta eso, que no solamente podemos modelar elementos 2D, sino que también podemos, no tanto dibujar, sino crear elementos vectoriales. Ahora voy a agarrar este segundo elemento, y lo voy a definir como otra máscara, o lo puedo agregar al canal de máscara que ya existe. Fíjense que tengo create o add. Yo puedo agregar este objeto al canal de máscara que ya existe. Entonces, ahora, mi objeto A, se va a ver enmascarado por dos elementos, no por uno solo. Tanto B, como C, que es este nuevo objeto que yo agregue, los dos forman parte de lo que se llama un mismo canal de máscara, que está acá. Entonces, en realidad voy a poder crear la cantidad de canales de máscara que necesite, y aplicar esos objetos, o meter esos objetos dentro de mis canales de máscaras, y encarar lo que quiera con lo que quiera, sin ningún tipo de límite. Vamos a la columna de Formation. Primero le vamos a aumentar la cantidad de polígonos para que tenga lo suficiente de polígonos para interpretar el tipo de formación. Entonces, puedo ponerle Bend, por ejemplo. Aplico la deformación Bend, y puedo deformar el objeto en el eje que quiera. Ahora, también puedo aplicar una segunda, un segundo modificador, y en este caso, por ejemplo, puedo explotar también, lo puedo hacer explotar. Puedo sacar estos dos, fíjense que se pueden combinar, tiene que ser uno solo. Hay muchos tipos, por ejemplo, hay uno de Smash Verify, que nos va a permitir deformar el objeto convirtiendo en un efecto. Entonces, estos deformadores también son algo que trae las versiones de Maestro Designer, que sumado al modelado paramétrico, sumado a las herramientas que tenemos ya de versiones anteriores, va a dejar modelar algunos elementos, algunas formas dentro del mismo Designer, sin necesidad de tener que importar. una muy importante, o muy común, es el Free Deformation, con lo cual podemos, deformar un objeto por puntos. Cada uno de estos puntos, yo lo puedo mover, fíjense, y deformo el objeto en base a una matriz de puntos, y puedo darle la forma que quiera. Este es un tipo de deformador que en software 3D se usa bastante, pero lo tenemos también dentro del Designer, ya no ahora, sino hace un par de versiones, pero para los que no conocían. Bueno, acá tenemos un estudio, con estos paneles, que tienen un clip que ahora está parado, le voy a hacer play. Ahí está. Tenemos un estudio básico, este es un modelo 3D importado, con algunas texturas aplicadas, y vamos a ver cómo generamos, el reflejo del entorno, y el reflejo del piso. Lo voy a hacer rápido, voy a agregar lo que es un supercubo, esta forma que les había comentado, voy a cambiar como les había mostrado, en la columna shape, el pivot a que esté en el bottom, lo voy a adelantar en posición Z, para que esté más cerca de la cámara, y ahora este cubo no tiene ninguna textura. Lo voy a agrandar, y fíjense que no tiene ninguna textura aplicada. Ahora, voy a hacer que el cubo refleje el estudio. Fíjense que el estudio está en una capa que se llama Studio Layer, y el cubo también, está en el mismo layer. Voy a aplicar una textura nueva, y voy a seleccionar la que se llama Reflection Layer. Acá me va a dar un selector, así como todas las texturas tienen sus propiedades, para elegir qué clip, qué imagen quiero usar, en este caso, qué layer quiero reflejar. Y voy a elegir reflejar el layer, que se llama Studio Layer. Lo selecciono, y lo arrastro al objeto. Ahora el objeto está, fíjense cómo está reflejando su entorno. Después puedo trabajar, cómo hace el merge, el objeto. Fíjense que está haciendo, esto es cada uno de los canales de la superficie del objeto, cómo combina textura y objeto. Si yo subo las propiedades del background, la textura queda envolviendo al objeto. Ahora, si yo bajo el alfa, queda semi-transparente. Eso dependiendo del look que yo le quiero dar. Fíjense la cantidad de propiedades que puedo cambiar, para generar exactamente el tipo de reflejo que quiero. Entonces, yo muevo el objeto, y fíjense cómo va en tiempo real reflejando su entorno. Incluso si muevo la cámara, si muevo el objeto, también. Y la resolución que va a tener, ese tipo de reflejo que está haciendo, va a depender de las mismas propiedades de Reflection Layer. Acá está trabajando sobre un 50% de resolución, pero puedo ponerlo al 100. Obviamente va a consumir más recursos, hay que tener cuidado con eso, dependiendo de cuán pesada sea nuestra escena. Y ahí el reflejo es mucho más preciso, se ve mucho más nítido quizás. Ahora, ¿cómo hacemos para generar el segundo reflejo? Digamos, el cubo, reflejado en el piso. Podríamos hacer lo mismo, pero hay una técnica que muchos estamos acostumbrados a usar, que es duplicar el objeto y invertirlo. Esto antes lo teníamos que hacer en varios pasos. En el Maestro Designer, en las nuevas versiones, tenemos una herramienta que se llama Mirror, que nos va a permitir, cuando hacemos clic, espejar el objeto en la dirección que querramos, en este caso en la orientación vertical, y crea un duplicado. Ahora este duplicado, lo puedo poner en mi capa de reflejos, yo tengo una capa aparte para los reflejos, que es igual a la original, pero invertida. Y fíjense que, tengo los dos tipos de reflejos, tengo debajo del piso del objeto, como un objeto duplicado, e invertido, solamente con un clic, antes teníamos que, que hacer muchos más pasos, ahora lo hacemos con un clic en el panel, y también tengo el reflejo del entorno. Otra manera de generar reflejos, que es algo que nos piden mucho, y que se usa mucho en 3D, es, voy a cerrar esta escena, y voy a mostrarles otro tipo de reflejo, que son las texturas DDS. Estas texturas DDS, se generan en Photoshop, son este tipo de mapeos, con un plugin de NVIDIA, y nos permite generar este tipo de mapeos, que son bastante, bastante precisos, y, pueden tener muy buena resolución, se exportan, desde, desde el, desde el Photoshop, se configuran, con el plugin de NVIDIA, y se pueden utilizar tranquilamente, es un plugin gratis, que se lo bajan de la página de NVIDIA, NVIDIA Tools, y, acá podemos ver como está aplicado, como reflejo de dos elementos, un elemento más complejo, que es esta tasa de T, y, un elemento más simple, como la esfera. Esa es otra segunda opción, de generar reflejos, en vez de reflejar un entorno físico, reflejar una imagen. Otra manera de generar un reflejo de imagen, es, la que estamos, muchos más acostumbrados a usar, porque es, es fácil de, de generar, y, y es bastante liviana, es, el Sphere Mapping. Yo puedo, venir aquí, aplicar una nueva textura de imagen, seleccionar, un mapa de imagen, imagen que sea, un Sphere Map, cualquiera de estos, por ejemplo, este que está acá, estas imágenes, son, de libre acceso, están en internet, las pueden buscar, ponen Sphere Map, Environment, y, las consiguen, y cambio el tipo de mapeo, a Sphere Map. Entonces, ahora, lo que hace el objeto, es reflejar, esa imagen, como entorno. Creo una nueva escena, y, lo que voy a hacer, es, importar, un modelo FBX, pero, con Rig, en esta versión, podemos importar, modelos con Rig, entonces, puedo ir a FBX, puedo seleccionar, un modelo cualquiera, y, si yo tengo, un personaje animado, con esqueleto, lo puedo importar, tranquilamente, dentro del Designer. Ok. Ahí lo tenemos, es un personaje, trae su animación, voy a alejar un poco la cámara, para que la veamos, y lo voy a rotar. Fíjense que, tengo, en el Maestro Designer, en la nueva versión, la posibilidad de ver, el esqueleto del objeto, y, traigo la animación. Entonces, fíjense, cómo puedo importar, un objeto, no solamente, animaciones clásicas, como posición, ratación y escala, sino también, Rigs. Ahora, ¿cómo hago para, loopear esto, si lo quiero usar loopeado? Otro nuevo feature, del Maestro Designer, es, la posibilidad de loopear, toda la animación, en vez de loopear canales, por separado, tenemos una nueva opción, que es, la posibilidad de loopear, toda la animación completa. Voy a hacer clic acá, en este, en este, ícono, y ahora, cuando hago play, toda la animación completa, está loopeada, sin necesidad de tener que, loopear canal por canal. Entonces, esto me va a dar la posibilidad, de, importar, modelos FBX, con, esqueletos, y no solamente, eso, sino que también trae la textura, voy a importar otro, FBX, selecciono, el elemento, procesar, así de fácil, no tiene mucha, mucha complicación, ahí nos está trayendo el objeto, ya tiene un objeto en la escena, tenemos el segundo objeto, también está, acuérdense que la escala del objeto, va a depender siempre, de cómo ustedes, trabajaron en su software de diseño, en qué escala usaron, si están trabajando en centímetros, o lo que sea, voy a, voy a apagar un segundo, el otro muñeco, y, fíjense, que, también tengo este objeto, entonces, puedo hacer play, tengo dos muñecos, en separado, y fíjense como también, trajo todas las texturas, no solamente trae el objeto, y su animación, sino que también trae, todas las texturas, todo lo que son texturas, ahora puedo volver a esta animación, puedo aplicar el loop, volver, hacer play, hacer play, ahora las dos animaciones, quedan completamente loopeadas, entonces, podemos importar modelo 3D, podemos importar, texturas, modelos con texturas, podemos importar, modelos con animaciones, podemos importar, podemos crear, dentro del mismo software de diseño, lo que necesitemos crear, y también, podemos, texturizar, y trabajar todo dentro de, el mismo designer, ahí tenemos, el piso, como generamos sombras, volvemos para atrás, tenemos el elemento, que va a proyectar sombra, voy a cambiar el pivot, lo voy a agrandar, y voy a utilizar, voy a agregar una, spotlight, que era lo que quería hacer antes, que sin querer, agregué la otra, y, fíjense que puedo cambiar la vista, a las cuatro vistas, para ver en alguna de ellas, dónde está la luz, está ahí arriba, la vemos acá, la voy a rotar, para que apunte al objeto, ahí está, la voy a subir, en posición, y ahí está apuntando, desde arriba, vuelvo a la vista general, esto es algo nuevo, también de esta versión, las cuatro vistas en simultáneo, voy a definir, este elemento como proyector, voy a definir el cubo, como shadow caster, voy a recibir, definir el piso, como shadow receiver, y así de simple es, solamente defino la luz, quien proyecta, y quien recibe, puedo ir a las propiedades, del proyector, aumentar la opacidad, la suavidad de la luz, fíjense que si muevo, el proyector, se mueve, o si muevo, si roto el objeto, es lo mismo, la luz está en tiempo real, puedo agregar un segundo objeto, este segundo objeto, lo vamos a traer acá, y fíjense que si yo quiero, que el segundo objeto, también proyecte, le arrastro la propiedad de proyector, del cubo, a la esfera, y ahora la esfera, también está proyectando, su propia sombra, puedo agregar un segundo proyector, copio y pego el que tengo, lo apunto en otra dirección, para generar una doble sombra, más similar a lo que pasa en los estudios, y ahí tengo dos sombras, las cuales puedo después, cambiar la intensidad de cada una, puedo hacer una sombra más liviana, y una sombra más pesada, para tener múltiples fuentes de luz, que generen múltiples sombras, entonces la relación para crear luces y sombras, es bastante simple, solamente son un par de clics, defino cuál es la luz que proyecta, defino el objeto que genera, y el objeto que recibe, y así de simple podemos, generar, algunas relaciones de luces y sombras, esto obviamente también lo podemos hacer, en objetos, en cualquier tipo de objeto, tengo también otro modelo, de, un personaje, lo voy a traer acá, vamos a cambiar la escala, ahí está, un poco más pequeño, y le voy a aplicar lo mismo, y ahora mi personaje también, genera sombra en tiempo real, le voy a dar play, a su secuencia que trae, importada, voy a ir a la vista de animación, voy a hacer clic en loopear toda la animación, vuelvo a la vista de composición, que es para tener una vista, una mejor vista del render engine, y fíjense como, con tres clics, importando un esqueleto, generando una relación de luces y sombras, puedo generar este tipo de, animaciones, bastante, bastante simple, voy a crear una nueva escena para esto, para mostrarlo bastante simple, nosotros podemos conectar propiedades a propiedades, por ejemplo, yo puedo tener dos rectángulos, y conectarlos entre sí, de manera que si muevo el de arriba, el de abajo sigue al movimiento, en este momento no están conectados, normalmente lo hacíamos con, out connection, elegíamos una propiedad, la seteamos como out connection, íbamos al otro elemento, elegíamos la propiedad que quería recibir, in connection, y las conectábamos, conectábamos dos propiedades diferentes, para que cuando muevo uno, el otro reciba el valor, el maestro designer en sus últimas versiones, incorpora lo que es el schematic view, que me permite trabajar lo mismo, en forma de nodos, voy a seleccionar el primer objeto, voy a seleccionar la propiedad de posición X, y la arrastro a mi schematic view, vuelvo al árbol de la escena, selecciono el segundo objeto, voy al schematic view, y elijo a qué propiedad lo quiero conectar, y la arrastro, también a la posición X, entonces estoy conectando, la posición X del rectángulo de arriba, con la posición X del rectángulo de abajo, ahí están las dos propiedades, todavía no están conectadas entre sí, esto es tan simple como, arrastrar de uno a otro, y con esta vista esquemática, tenemos una mejor visualización, de las conexiones, puedo agregar un tercer objeto, perdón, lo agregamos en la escena, lo selecciono, y voy a arrastrar la posición en X, de este tercer objeto, y le digo que también, se conecte, a este tercer objeto, entonces, mi objeto principal, fíjense, es muy simple de ver en los nodos, le está enviando, la posición en X, a dos objetos separados, también podemos aplicar algo, que los que ya son usuarios, solemos hacer, que es aplicar funciones, puedo venir acá, y decirle que el disco, se mueva, la mitad de distancia, lo que está recibiendo, dividido dos, entonces, fíjense que fácil, que es en esta vista, poder ver, no solo las conexiones, sino las funciones, obviamente, tenemos la posibilidad, de manejar zoom, y demás, pero, es diferente, a la vista anterior, que teníamos, que era una vista, una vista, de relaciones, pero no una visualización gráfica, de las relaciones, entre los objetos, sino una visualización, más tipo de, quién le envía a quién, acá podemos ver, quién le envía datos a quién, en este caso, rectángulo, posición X, al disco, voy a hacer un poco de zoom, le envía, acá, y, el mismo rectángulo, posición X, le envía, al segundo rectángulo, esto es mucho más fácil de ver, de esta manera, esta es otra, de las herramientas, que incorpora, el maestro designer, en sus últimas versiones, y, la verdad que es bastante útil, para trabajar funciones, vamos a, aplicarle propiedades físicas, a un objeto, voy a decirle, a la esfera, que sea un objeto, dinámico, voy a decirle, al rectángulo de abajo, que sea un objeto, estático, ambos tienen que tener, la colisión activada, voy a las propiedades de la escena, voy a física, y hago play, si no, y para que se active la física, lo único que tengo que hacer, es mover un poquito el objeto, y ya está, fíjense que, lo muevo, la física todavía está corriendo, lo muevo, y desde donde lo suelto, cuando hago play, va a caer, ok, es bastante simple, después podemos manejar, obviamente, el rebote, y demás, de esta esfera, tenemos todas las propiedades, de velocidad angular, el centro de la masa, y esto nos va a permitir, trabajar la aceleración del objeto, la inercia, la masa va a permitir, qué objeto empuja a cuál, pero también tenemos la posibilidad, de trabajar física, y otra funcionalidad, que tenemos dentro del designer, son las partículas, tenemos emisores de partículas, que son bastante simples, de configurar, donde las partículas, pueden ser cualquier tipo, de textura, yo puedo aplicar, cualquier tipo de textura, a mi emisor de partículas, para los que están trabajando, en versiones anteriores, la interfaz, es diferente, tenemos organizados, de otra manera, los menúes, en esta versión, vamos a aumentar, la cantidad de partículas, fíjense que el emisor, el tamaño de las partículas, la emisión de partículas, cómo se emiten, respecto de, cuál es el tamaño, del emisor de partículas, si es un punto, la gravedad, vamos a hacer gravedad negativa, gravedad positiva, y les quiero mostrar, un ejemplo de esto, aplicado, no solamente, para lo que uno piensa, partículas, que pueden ser nieve, lluvia, simulaciones de ese tipo, sino que, en este caso, con una textura de, de nubes, vamos a ver acá, utilizando algunas texturas básicas, como, una textura de puntos, también tenemos, esta textura de nubes, que está acá, con esta sola textura, y emisores de partículas, se están generando, estas nubes, que pasan por delante, vamos a hacer un poco de, fíjense la herramienta, de magnificar, que tenemos acá, estas nubes, que salen acá, también están generadas, con esta textura, aplicadas a un emisor, de partículas, obviamente la nieve, también, y tenemos, en la parte de atrás, estas nubes, que corren atrás, también están generadas, con emisores de partículas, todos nativos del designer, tan simple, como buscar la textura, que queremos, en este caso una nube, colorizarla, dentro del mismo designer, y generar emisores, este es un archivo PSD, importado, nosotros podemos, importar, archivos de PSD, de Photoshop en capas, están todas las capas, por separado, y lo que hice, en este caso, es, lo que se llama, efecto parallax, que es, cada una de las capas, tiene una profundidad distinta, en Z, pero, a la vista se ven, no se nota, hasta que movemos, la posición, fíjense, como genera, una falsa perspectiva, ¿por qué? porque son diferentes capas, que están, puestas en diferentes posiciones, todas son planas, nada de esto es 3D, pero las capas planas, en diferentes posiciones, en Z, cuando trabajamos, con una cámara, con profundidad, nos dan, la posibilidad de generar, este tipo de efecto, esto es una gráfica de deportes, un ejemplo, de una gráfica de deportes, con una de estas texturas, de reflejo aplicadas, y, esto está todo, todo, absolutamente todo, generado, dentro del designer, tiene una paleta de colores, que se puede reemplazar, y reemplaza automáticamente, los colores, de cada una de las partes, de la gráfica, y, fíjense como, también puedo trabajar, cada una de las esquinas, de cada uno de los segmentos, de la gráfica, entonces, esto normalmente, tendría que haber ido, a algún software de diseño, para no decir, ninguno específico, generar una forma específica, bueno, ahora, esto lo podemos trabajar, todo dentro del mismo designer, todo esto está generado, dentro del designer, las texturas, algunas son importadas, algunas son gradientes, por ejemplo, este gradiente, que está aplicado, al título del partido, es un gradiente nativo, del maestro designer, es un gradiente básico, entonces, cada vez necesitamos, menos recurrir, a elementos externos, de diseño, fíjense, ese relieve, que estamos teniendo acá, ese detalle, nosotros tenemos, fíjense las partículas, esto es un emisor de partículas, pero otra cosa, que podemos aplicar, a las texturas, además de, de aplicar materiales, simples, podemos combinar, múltiples materiales, en lo que se llama, una multitextura, si yo voy, a esta esfera, esta esfera, en sí, tiene aplicado, una sola textura, pero tiene aplicado, lo que se llama, un shader, nosotros tenemos shaders, y uno de esos shaders, se llama, bump mapping, si ustedes ya trabajan, en 3D, saben que, existe lo que se llaman, texturas de normales, que simulan relieves, este tipo de texturas, violetas, que nos ayudan, a generar, este tipo de relieve, a través de una textura, y no a través del modelado, entonces, todos esos puntos, que vemos en la superficie, de la fiebre, en realidad no existen, no están modelados, es un tipo de textura, que reacciona a la luz, y genera, ese tipo de, detalle, sobre la superficie, pero solamente, aplicando una textura, sin necesidad de aplicar, ningún tipo de modelado, complejo al objeto, esto también lo podemos hacer, dentro del designer, y también la posibilidad, de combinar, múltiples canales de textura, por ejemplo, si vamos a, vamos a agregar, un super cubo acá, y voy a agregar, lo que se llama, una multitextura, entonces, por ejemplo, puedo usar, el primer canal, de la textura, para aplicar, una imagen, voy a ir a textures, tengo algunos ejemplos, de texturas, y esta es mi textura base, por ejemplo, ahí está, tengo una textura base, ahora, yo puedo aplicar, por encima un reflejo, ladrillos no van a reflejar, pero es para que vean, cómo se pueden combinar, varios canales, puedo poner por encima, una segunda textura, que sea un reflection, y, de repente, acuérdense, en Sphere Map, y de repente, lo que puedo lograr, es, una textura base, combinada, con un reflejo, ahora, en este caso, mi textura base, debería ser algo más parecido, a algo metálico, no sé si tengo algún ejemplo, acá, de algo metálico, a ver si tengo una carpeta, de metálicos, sí, tenemos una carpeta, de materiales metálicos, entonces, ahí yo estoy combinando, una textura base, que es esa chapa galvanizada, y por encima, una textura de reflejo, que también, puedo trabajar, el mix, para hacerlo menos fuerte, el reflejo, o más fuerte, entonces, con las multitexturas, puedo combinar, hasta tres canales de textura, por separado, en un mismo objeto, ahora, lo que les quería mostrar, era, también la posibilidad, de combinar, cómo se creaba, este bump mapping, este relieve, voy a ir a la carpeta, de texturas, voy a seleccionar, dentro de mi mapa, de normales, la textura base, siempre es la combinación, de una textura base, y después, voy a los shaders, dentro de lo que son, mis recursos, y arrastro, lo que se llama, bump map, tengo muchos, fíjense que tengo, para aplicar blur, a una textura, para desaturarla, saturarla, para hacer croma, tenemos un montón de shaders, que se utilizan bastante, ahora lo que voy a hacer, es, fíjense que la textura, no coincide, el relieve, es de ladrillos, y la textura base, es una chapa, entonces voy a ir a buscar, la textura de relieve, que corresponde, que es, esta que está acá, y ahora sí, si yo muevo la luz, fíjense, como, genera, ese relieve, a través de lo que es, el bump mapping, no sé si era esta, la textura, no, así es esta, y fíjense que cada una, viene de a pares, tengo la, si por ejemplo, puedo hacer ladrillos, entonces, reemplazo la textura de bump, y reemplazo la textura original, siempre, si las buscan, estas son texturas royalty free, las pueden conseguir en cualquier lugar, podemos generar para nuestras composiciones, este tipo de elementos que, se ven mucho más realistas, y ahorran muchos recursos, esto es otro de los, de los tips que tienen para, lo que es, lograr efectos de una manera muy simple, con un par de clics, y un par de texturas, que las pueden encontrar, en internet, generar este tipo de recursos. Gracias.